Facundo Cabral, pobrecito mi patrón. Pobre mi patrón. Pobrecito mi patrón. El diablo fue al mar, a escribir la historia del mundo, pero no había agua, Dios se la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Más que el oro, es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Solamente lo barato, se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Si yo pudiera ser caracol milenario que camina, los sueños, color de otras esferas que enamora el silencio. Esencia de los mares que crece la montaña. El pan de los pastores, la luz de la cigarra, la más hermosa brisa por la que vuelve el viento. La eternidad grandiosa que vive en un momento. La pasión más divino, la pasión más divina que liberó el quejote. La razón del invierno que seduce el coyote. Si yo pudiera ser, solo una vez, lo que tú crees que soy, lo que tú crees que soy. Paloma de Picasso y vino, vino de Machado, espejo de Walguaymen y balcón de Gustavo. Clavel de Federico, su luna y su campana. La noche de aquel día que estalló en su ventana. El sol maravilloso que incendia las arenas. La misteriosa muerte, la manzana. La manzana primera. El estallido eterno de la eterna vida. La libertad infinita y la pequeña herida. Si yo pudiera ser. Vuele bajo. ¿Qué espera Dios? Que el hombre vuelva a ser un niño. Para recibirlo en su seno. Perfecto. Perfecto. No crezca, mi niño. No crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo esta es la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr, el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Sigue siendo niño y en paz dormirás. Sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Que está equivocado si piensa encontrar con una escopeta la felicidad. Vuele bajo. 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 Vuele bajo.